En recibir esta clasificación B, ¿cómo ve el trabajo que está realizando la empresa? Mira, estamos muy contentos porque Sistema B acaba de llegar a México y ser una de las primeras empresas en el país en certificarnos es para nosotros un orgullo. Estamos dentro de las primeras 15 y eso pues nada más nos ayuda a entender que vamos por buen camino, porque finalmente el sistema lo que nos pide es tener un impacto positivo en lo económico, en lo ambiental y lo social, que es algo que siempre hemos venido trabajando en Gramín desde hace 17 años, entonces nos emociona mucho ya poder comunicarle a la comunidad y compartir con todos que ya somos parte del movimiento B. Mira, somos una organización que trabajamos con mujeres en zonas rurales, trabajamos programas de desarrollo económico y social a través de diferentes líneas, salud, educación, emprendimiento, específicamente en el tema de empresas B, la que se ha certificado es nuestra financiera, que es una organización que se dedica a dar microcréditos para que las mujeres puedan iniciar o acelerar sus negocios. ¿Qué sigue ahora que ya recibieron esta certificación? Bueno, es un compromiso muy importante para nosotros porque a partir de que nos certificamos, nos comprometemos a contagiar también a todos los que están dentro de nuestra cadena de valor, desde clientes, proveedores e incluso otras empresas de la región para que se sumen al movimiento y poder ir transformando la forma en que percibimos el éxito en los negocios. Me comenta que es una subsidiaria de parte de Grameen de la frontera. ¿Qué otras empresas se buscarán lograr esta clasificación? Mira, Grameen es una entidad a veces compleja a entender, no es una subsidiaria, lo que pasa es que nosotros para operar todo nuestro modelo tenemos varias figuras legales. La figura legal que se ha certificado es la financiera, pero de aquí lo que sigue es contagiar sobre todo a las organizaciones y las empresas con las que tenemos contacto, que son algunas locales y queremos empezar a trabajar con ellas para que también puedan certificarse y comprometerse de tal forma que en toda la cadena de valor podamos generar un impacto positivo. ¿Algo más que decir? No, pues nada, compartirle a la comunidad y hacerle la invitación a que conozcan el modelo, creo que es un modelo que una vez que lo conoces te enamoras de él, tiene muchas áreas, también hay una parte importante donde la academia se puede sumar, entonces es la invitación a visitar la página de Sistema B, a visitar por supuesto la página de Grameen de la Frontera, donde podrán encontrar más información acerca del modelo y hacer parte de este movimiento.